Me acompaña hoy su contraparte, la doctora Carolina Corcho, una de las voceras más importantes en el país y abanderadas de la situación que enfrentan los niños con trastorno del espectro autista y niños en general que necesitan acceder de forma inmediata, urgente, eficaz a los derechos de salud. La doctora Carolina Corcho es médica, psiquiatra, politóloga, miembro de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760 por una Reforma Estructural del Sistema de Salud, vocera de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, vicepresidenta gremial de la Federación Médica Colombiana, candidata a magíster en estudios políticos, asesora del Proyecto Autismo y docente universitario. Doctora Carolina, bienvenida a Bucaramanga. Muchas gracias por la invitación, Daimon. Y a todos, ¿no? Bueno, como todos sabemos, nosotros estamos involucrados en trabajar con la población con autismo o con todas las discapacidades, desde las más usuales a las más extraordinarias. Las personas con discapacidad son quizás de los movimientos sociales que más atrasados se encuentran en referencia a otros movimientos sociales, como las gentilitudes, los indígenas, la población LGTBI. Las personas con discapacidad de su movimiento social llevan muchas décadas de atraso en frente a otros movimientos. En Colombia, las personas con discapacidad han estado invisibles y solo hasta que, desde la última década, hasta que instituciones como la nuestra o por menos otros actores en distintas partes del país han tenido cierta incidencia desde la creación de políticas públicas, de la prestación de servicios de forma masiva a las comunidades que atendemos, hemos hecho a las personas con discapacidad visibles. Tan visibles que cuando empezaron a ajustar al sistema millones y millones en reconocerles sus derechos, el sistema nos correspondió con talanqueras, procedimientos que no deberían existir para poder de alguna manera administrar los abusos que habían por instituciones que vieron un camino fácil para trabajar usando a las personas con discapacidad, pero también para dañar el trabajo serio que otras organizaciones hacíamos. Doctora Porch, ¿cuál es el panorama de las personas con discapacidad ahora? Bueno, digamos que lo primero por lo que quisiera empezar, Dario, es como dar un contexto en general de lo que está pasando en este momento en el Sistema General de Seguridad Social y en Salud, como para poder entender, digamos, que el eslabón más débil ahí, el eslabón más vulnerable frente a los últimos cambios del sistema de salud en la población con condición de discapacidad y por tanto también los terapeutas, profesionales y médicos. ¿Qué atendemos este tipo de pacientes? Lo primero es que nosotros como gremio médico nos dimos a la tarea hace algunos años de presentar una ley en el país que declarara la salud como derecho fundamental en Colombia. Eso puede que sea muy una cosa, digamos, que la gente diga, pero es que nosotros teníamos como la idea que era un derecho fundamental. No, la salud en Colombia no era un derecho fundamental. Era un servicio público que el Estado simplemente podía decirse lo prestaba o no. Al elevarse a derecho fundamental, a derecho humano fundamental, implica que debe ser universal, igualitario y que es de exigibilidad inmediata al Estado. O sea, eso ya pasó en este país y es una ley llamada la Ley Estatutaria 1751 que se sancionó el 16 de febrero del 2015 y que fue iniciativa, no del gobierno ni del Congreso de la República, sino que fue iniciativa de la sociedad civil, de los movimientos sociales y de los gremios médicos que de alguna manera, digamos, en alguna impronta que tengan sobre el tema de hipócracia, si el compromiso con el paciente se trazaron como meta que la salud fuera de derecho fundamental en Colombia. Pero, ¿qué pasó ahora, Dairon? De pronto adelantándolo un poco, pero quisiera dar este contexto muy claro, porque si no tenemos claro este tema, muchos de los elementos que nosotros avanzamos científicamente los perdemos en la realidad, en la política, en la ley, en las resoluciones y decretos que emiten todos los días. Entonces, tenemos grandes avances científicos, grandes conocimientos para poder ayudar a las personas con condición de discapacidad que quedan pauperizados ante las decisiones políticas que se están tomando todos los días en este país. Digamos que eso fue una cosa de la que nosotros entramos en conciencia como médicos, o por lo menos los gremios médicos entendimos, nos va a tocar dedicarnos a la ciencia y nos va a tocar entender la política. Porque si no entendemos la política y no entendemos cómo se incide, no hay ciencia. No hay ciencia. Y ahorita se van a dar cuenta qué es lo que está pasando. En este momento que va a impactar muy fuerte, sobre todo a la población con trastornos del espectro autista. Entonces, como les decía, esa ley que se sanciona el 15 de febrero y que el presidente de la república presenta al país como que es una ley donde se acaba el paseo de la muerte, donde se acaba, que mejor dicho va a ser una maravilla, tenía que ser reglamentada hasta febrero de este año. ¿Y qué dice esa ley? Escúchese muy bien. Esa ley dice, después de dos años, o sea, a partir de febrero de este año, ya no existe el POS. ¿El POS qué es? Cada colombiano tenía derecho a la salud conforme a un listado de tecnologías, tratamientos, medicamentos, al que podía acceder llamado POS. La ley dijo, no existe el POS, ni tampoco el plan de beneficios. Es muy clara porque la ley 1751 la interpreta una sentencia de la Corte Constitucional llamada la sentencia C-313-2014, y dice muy claramente no hay POS ni tampoco hay plan de beneficios. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno lo que tenía que hacer, ah bueno, porque la ley aparte de decir no hay POS, lo que hay es exclusiones. Es decir, todo está incluido. El sistema todo lo paga con recursos públicos de la salud, porque además, como lo decía mi colega Nena, aquí todos pagamos impuestos, y uno come para pagar impuestos, y después de que paga impuestos, esos impuestos van para la salud de los colombianos y para otras cosas, pero aquí la salud son recursos públicos que nosotros pagamos con los impuestos. Todo está incluido. Menos seis cosas que están excluidas que el sistema de salud no va a cubrir. ¿Cuáles son esas seis cosas? Primero, cosas que no cubren ningún sistema de salud del mundo, por progresista y garantista que sea. Primero, lo que sea cosmético o suntuario. Es decir, que usted le dé por irse a poner allá una mamopla, se aumente, o a respingar la nariz. Pues eso no lo va a pagar el sistema. Segundo, aquello que esté en experimentación. Tercero, aquello que no tenga registro sanitario del INVIMA. Cuarto, aquello que no tenga evidencia científica. Quinto, aquello que pueda ser prestado en Colombia y la persona está pidiendo que se preste en el exterior. Y el sexto, no recuerdo quizás, son esos cinco. Estas son las exclusiones. Pero, el INVIMA, que es un instituto que es el que da los certificados de los medicamentos, de para qué se debe usar el medicamento, está más atrasado que la ciencia médica. La ciencia médica es mucho más rápido que el INVIMA. El INVIMA en este momento no tiene entre sus registros, dentro de los usos de los medicamentos, lo que nosotros los médicos llamamos los segundos usos, que lo utilizamos mucho los psiquiatras. O, por ejemplo, el ácido alpróico lo utilizamos para todo lo que usted quiera. Desde trastornos comportamentales, epilepsia. O sea, tiene muchos usos y muchos de esos no han sido reconocidos por el INVIMA. El INVIMA tiene un atraso por ahí de cinco años. Por eso la Corte dice, todo supeditado a que, si el INVIMA está atrasado, prevalece el concepto del médico tratante. Porque, si usted aplica eso al pie de la letra, como lo quiere hacer el gobierno, pues usted va a incursionar una violación masiva del derecho a la salud. Entonces, los magistrados de la Corte Constitucional cogen cada una de esas exclusiones y las modulan. ¿Y cuál es la modulación que hacen? La ley estatutaria pone un principio que es fundamental, que es el principio de la autonomía profesional. Y dice, es fundamental, escúchese bien. Y para uno ser autónomo, lo primero que tiene que saber es que tiene que saber que es autónomo. Y segundo, tiene que ejercer la autonomía. Porque en este país hizo carrera que el médico era constreñido por el director de la EPS, el director jurídico de la clínica. Entonces, una serie de intermediarios que no tienen por qué interponerse en la relación médico-paciente, en la relación equipo-terapéutico-paciente, tomando decisiones sobre los tratamientos de los pacientes. Entonces, por eso se elevó a la constitución política, la autonomía profesional e inclusive es un delito. Lo que pasa es que no se tipificó un delito, cualquier constreñimiento a esa relación entre el equipo profesional y el paciente. Y dice muy clara la ley, todas esas exclusiones están supeditadas a la autonomía profesional. En este caso, al concepto del médico-tratante. El concepto del médico-tratante prevalece sobre consideraciones administrativas, políticas, politiqueras, que pueda haber, digamos, respecto a los tratamientos. En eso es absolutamente claro. Pero, ¿qué pasó? Pasa que el gobierno se preocupa mucho porque dice esto, inclusive la ley casi no la sanciona. Lo que sale a decir el ministro de Salud es que la Corte Constitucional quiere que todos los colombianos comamos langosta y que entonces se va a desangrar el sistema de salud y que, mejor dicho, nos vamos a gastar una cantidad de plata atendiendo a esos niños con condición de discapacidad, pagando terapeutas, psicólogos, modificadores de conducta, acompañantes, ¿qué es ese desfalco que va a haber en este país? Entonces empiezan a torpedear y a implementar de manera inconstitucional, tanto es que nosotros ya tenemos varias demandas contra el Estado respecto a eso, el derecho a la salud y la ley estatutaria. ¿Y qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacen es que se inventan en IBRES. Entonces en IBRES, hábilmente, pero artificiosamente e ilícitamente, en IBRES es un mecanismo de amarrarle las manos al médico. Y es un mecanismo ilegal e inconstitucional. Nosotros tenemos ya una demanda en la sala de salud de la Corte que esperamos próximamente haya un pronunciamiento favorable para los colombianos donde la Corte tumba en IBRES. No tiene razón de ser porque no hay, es muy claro que en este momento en Colombia si fuéramos serios y respetuosos del orden legal no tendría por qué haber un listado que limite la prestación de servicios de salud. Y lo que hace el IBRES es que hay un listado implícito. Ellos decidieron previamente, mediante un aplicativo, definir qué era lo que el médico mandaba o no. Y eso es donde lo decidieron. ¿Y quiénes? En el piso 23, de la carrera séptima, a piso 23 AO, donde no está el... Es decir, toman decisiones clínicas desde una oficina y nos controlan a nosotros a través de un dispositivo que maneja un ingeniero. Un software. Simplemente para negar servicios. ¿Y qué dicen ellos? Le dicen a la gente lo que pasa es que estamos implementando la ley estatutaria. Falso de toda falsedad. Eso no es... Eso es una contrarreforma ilegal que está adelantando en este momento el gobierno y que está afectando la vida de muchos niños y niñas. Y que está afectando la vida de muchos pacientes. Porque dígame usted, doctora Arena, ¿cuántos problemas hemos tenido nosotros con el IBRES? Inclusive para mandar suplementos vitamínicos básicos para los niños hay una limitación porque previamente ellos decidieron qué era lo que se mandaba o no. ¿Y qué están diciendo ellos? Es que una de las exclusiones para nosotros no pagar por el sistema de salud es la evidencia científica. Escuchen esto. La evidencia científica no la debemos pagar. ¿Y qué definen ellos como evidencia científica? La evidencia científica para ellos es, hagamos una reunión de expertos, un consenso experto de lo que ellos definan que es un experto, el que ni siquiera hay, digamos, una muestra aleatorizada, seria, no, hagamos una reunión de expertos y que esos expertos nos hacen unas guías y unos protocolos. Y ese protocolo, ya termino, es la evidencia científica. De lo que no esté ahí, sale y lo excluimos por mi precio. Todos los avances que hemos tenido en Colombia para igualar o mejorar los derechos de las personas con discapacidad, todos son producto del esfuerzo de muchos padres de familia. Padres de familia que se han cansado de la desidia del sistema, que los casos excepcionales de sus hijos han llamado la atención del público, de otras familias y instituciones, y poco a poco a lo largo de la década hemos logrado cierto reconocimiento, gracias a ellos, no a que sea una iniciativa por parte del establecimiento. En el 2015, solo los niños declarados con autismo le costaron a nuestro sistema 68 mil millones de pesos. Los contaron, los contabilizaron y ahí sí se alarmaron de que había que crear algún mecanismo que permitiera administrar los servicios para los niños con trastorno del espectro autista, limitando la prestación de los servicios o la integralidad de ellos. En Colombia, el derecho a la salud tiene un reconocimiento constitucional desde hace poco, a partir de una sentencia, pero el ministerio en este gobierno ha entrado a transformar nuestro derecho ciudadano a la salud a través de resoluciones, cuando la única forma es la creación de una nueva ley estatutaria. Nos han venido manejando a nosotros la salud a partir de resoluciones y desde la entrada en vigencia de esta nueva ley en el Plan Nacional Nuevo de Salud de Colombia llevamos más de siete resoluciones que han tan siquiera coadministrado el servicio de salud a los niños con discapacidad. En Colombia se producen tres decretos diarios y cerca de diez resoluciones y cada diez segundos en contra de toda esa tramitomanía administrativa se colocan entre cada tres segundos y diez segundos una tutela reclamando un derecho vulnerado. ¿Vamos a seguir por resoluciones o es posible poner el refreno a ello? Bueno, sí, tenemos esa situación compleja porque se supone que una ley estatutaria, digamos, para tener conocimiento es una ley de jerarquía, las leyes tienen jerarquía. Entonces, hay leyes que son, por ejemplo, por decir algo más, una ley estatutaria desarrolla la constitución política, define los derechos fundamentales. En ese sentido, la reglamentación de una ley estatutaria la debe hacer una ley ordinaria que pase por el Congreso de la República. Lo mal débil dentro de la jerarquía de las normas son las resoluciones porque la resolución es simplemente en una oficina algún burócrata que sepa o no el tema se sentó y firmó ya sin ninguna participación ni ninguna discusión democrática ni nada de este tipo de cosas y eso es lo que estamos haciendo, digamos, a punto de resoluciones. En mi pres es una resolución. Entonces, vulneran un derecho masivamente de los colombianos porque llegamos a cifras muy claras ya y el gobierno está muy contento. Ellos han dicho nos hemos ahorrado un montón de medicamentos, hemos tenido ahorros en entregas de medicamentos pero eso no es para celebrar porque es que detrás de una negación de un medicamento hay una vulneración de un niño, hay un empeoramiento de una enfermedad, un niño convulsiona, un niño se pone agresivo, hay una tragedia humana. Entonces, eso no es para celebrar. Entonces, finalmente ese era el objetivo que ellos tenían. ¿Cuál es la discusión que nosotros tenemos en este país? En este momento, digamos, o el sistema se reforma en el sentido de que hay una crisis financiera y ellos siempre dicen es que estos niños nos cuestan mucho, la discapacidad cuesta mucho y el debate con el trastorno del espectro autista empieza porque ellos se dan cuenta de los sobrecobros de algunas instituciones prestadoras de salud, sobre todo en el Atlántico, que no tenían, digamos, como unas condiciones serias de prestación del servicio y eso es verdad. Nosotros tenemos que admitir que hubo unos negocios donde engañaron a los papás, las mamás, prestando unas terapias que no tenían la mínima evidencia ni sustento científico y que probaran que los niños se iban a mejorar. pero la solución frente a eso no es cortar los derechos de los niños y niñas y de la población con discapacidad, es regular porque es que las funciones de regulación para que un IPS se habilite, las tienen las Secretarías de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud es la que tiene que vigilar que esas EPS contraten efectivamente instituciones serias que tengan fundamentos científicos claros para hacer el tratamiento de niñas y niñas pero no era recortar los derechos de los niños que fue lo que hizo el gobierno y la propia Superintendencia de Salud y cómo recortamos los derechos de los niños entonces empiezan a hacer todos los movimientos y dicen vamos a generar una discusión científica válida vamos a hacer un protocolo y ahí es donde se crea el protocolo del trastorno del espectro autista donde citan a la sociedad civil algunos gremios médicos unas circunstancias bastante confusas de las convocatorias porque efectivamente si usted va a hacer un documento cuyo resultado es que usted tiene la evidencia científica disponible en el mundo para el tratamiento de algo usted tiene que dar cuenta de un procedimiento donde usted casi que tenga el universo un procedimiento estadísticamente demostrado las convocatorias digamos tienen que tener una metodología clara y esto es más o menos como venga usted está de acuerdo con otros no entonces no opine quienes podrían estar de acuerdo con lo que el ministerio quiere hacer venga para acá y sacarle un documento efectivamente hay colegas muy respetables neuropediatras psiquiatras muy respetables pero el uso que le ha dado el gobierno las CPS y el ministerio de eso ha sido perverso porque entonces definen un protocolo del manejo del trastorno del espectro autista y como lo saben aquí quienes son colegas míos una guía y un protocolo es una guía del médico tratante pero jamás una guía suplanta la decisión clínica que siempre es la experticia usted se alcanza imaginar donde a uno le digan en un consultorio usted tiene que hacer en lo que diga acá eso es equivalente uno a ser un técnico el ejercicio médico es un proceso de reflexión y praxis digamos de razonamiento de casos individuales y específicos donde cada niño se diferencia del otro donde eso no puede ser protocolizable y mucho menos en una variedad de un espectro tan amplio donde la variabilidad de un niño a otro es tan amplia y hay tantas variables en el sistema de salud entonces lo que terminaron diciendo ya las EPS es lo que no esté aquí no lo entregamos y comenzó una negación masiva de retirarle tratamientos a los niños y a las niñas entonces habían tres excusas para retirar los acompañantes terapéuticos los psicólogos modificadores de conducta todo las dos una explicación era no está en el MIPRES pero para acabar de ajustar el MIPRES es un mecanismo encubierto donde el propio gobierno viola el derecho a la salud porque además como el MIPRES el médico no se puede meter entonces el médico no encuentra en el listado el tratamiento tampoco puede hacer fórmula entonces el paciente tampoco puede tener la tutela entonces amarraron de una vez para que la gente no pusiera tutelas y por el otro lado las EPS es señor es que esto no está en el protocolo que no tiene evidencia científica es más hubo pacientes que me llegaron con la nota del director jurídico un abogado un respeto profundamente a los abogados pero creo que quienes definen los tratamientos son los equipos terapéuticos en un abogado donde el abogado le responde a la mamá eso no tiene evidencia científica aquí ya todo el mundo dicen que tiene evidencia científica o no la politiquería el gerente de allí el auditor el del negocio todo el mundo tú vas en el segundo piso del ministerio y te topas con el que sea y ellos dicen imagina después donde terminó nuestra profesión imagina la doctora Elena todo lo que ha estudiado ese conocimiento tan brillante que ella tiene sobre el tema de la nutrición para que terminen por un politiquero quien sabe quién o un auditor va diciendo que no que es que no se puede entregarlo al niño o no puede tener usted la cita con la doctora porque es que eso no ha demostrado que tenga evidencia científica a qué punto hemos llegado nosotros contra un principio de la ética médica y de la constitución política llamada la autonomía profesional que no puede ser vulnerada entonces eso a ese punto llegamos y en ese punto es que hemos tenido que acompañar lástima que no haya podido venir el doctor Ramiro Finilla él es un abogado que se ha vuelto experto en estos casos un proceso de tutelas colectivas donde en menos de un año llevamos más de 300 tutelas colectivas en todo el país y hasta más tutelas colectivas en una disputa jurídica para poder entonces hacer que a los niños les garanticen sus derechos pero esta gente le guleyando le guleyando con el protocolo le guleyando con el MIPRES a ver cómo niegan servicios pero llegamos a un punto peor que es lo que a mí me tiene la preocupada volverlo proyecto allá vamos recorriendo cifras de los últimos dos periodos presidenciales donde la vulnerabilidad la pobreza han sido uno de sus valores máximos y objetivos para superar encontramos que se entregaron cerca de 100 mil viviendas y se ha promovido el deporte a todo nivel de las 100 mil viviendas entregadas se aducen que cerca de 2 mil fueron entregadas a personas en situación con discapacidad para asegurar por lo menos un techo digno donde vivir pasar sus años y llegar a su vejez haciendo investigación muchas de las personas con supuesta discapacidad que ganaron esa casa la ganaron porque su discapacidad era una uña encarnada y las personas con discapacidad nunca llegaron al sorteo o se les concedió la casa en los dos Santanderes Santander del Norte y Santander del Sur existen cifras de 700 millones de pesos para apoyo del deporte a personas con discapacidad y forjar los deportistas paralímpicos donde está ese dinero cuando los institutos encargados de promover el deporte a nivel municipal niegan un uniforme un balón el préstamo de unas instalaciones para que estos niños tengan la capacidad de desarrollarse de tener espacios lúdicos pero de lograr algún día un entrenamiento competitivo que les dé algún ingreso sostenido de las 48 EPS del país 42 aseguran que préstanse y distingo de nada y con la mayor eficacia y oportunidad del mundo el servicio a los niños con discapacidad que es falso todo ese movimiento y ese desencanto que tienen las familias y las instituciones que prestamos esos servicios en la entrada del protocolo en vigor hace dos años unas entidades prestaban unos servicios indeterminados otras entidades como la nuestra ya prestaban servicios apropiados certificados para la población con el espectro autista a partir de entrada en vigencia ayer prestábamos un servicio en las instituciones y el 15 de abril cuando entró en vigencia el protocolo las entidades simplemente cambiaron el letrero aquí también prestamos lo que dice el protocolo pero interiormente no lo prestan ni siquiera hacen la prestación de servicios comprobados o por lo menos estándares y de aprobación internacional llevamos dos años y esperamos que la escuela intendencia actúe y ayude a proteger a las entidades que si prestamos un buen servicio y nos quite del camino y sobre todo del camino de los familiares del engaño que les hacen de curas inexistentes a síndromes que no tienen cura hasta el momento ¿qué hacemos nosotros como comunidad que trabaja y comunidad impresada y aquellos que nos siguen por las redes porque este panel se está transmitiendo por la página del proyecto autismo y por la corporación verdad y justicia ¿qué hacemos para unirnos para que la superintendencia ayude a familias y a las instituciones que se han encargado de acompañar a estas familias desde la forma seria legal y sin transgredir la ley? Bueno lo primero que hay que entender es que el argumento que siempre nos van a plantear a nosotros es que no hay plata y que aquí hay una defraudación casi que yo he escuchado al superintendente y al señor ministro de salud casi que planteando que es que hay unas mamás muy abusivas con unos niños muy abusivos que lo que quieren es ver a ver como le tumban una plata al estado y con unos médicos amangualados muy abusivos viendo a ver como se tumban una plata ¿cierto? y entonces esa es la razón para decir no tenemos que regular y las regulaciones resulta es que se van al otro extremo como les estoy explicando pero les quiero dar una cifra del sistema de salud para que ustedes tengan la magnitud de la mentira que nos están planteando a nosotros el sistema de salud en Colombia moviliza una cifra de 40 billones de pesos al año 40 billones de recursos de los colombianos que pagamos nosotros todos los días en los impuestos y que pagamos los trabajadores cuando tributamos doctora casi igual la cifra de un país como el Reino Unido exactamente de esos 40 billones de pesos una de las 72 EPS del momento la Contraloría General de la República le demostró que se robó 1.2 que es una de las que solo investigaron que ya la liquidaron no ha devuelto esa plata con 1.2 billones cuántos niños cuántos tratamientos pagamos nosotros cuántos terapeutas cuántas intervenciones serias y bien hechas nosotros pagaríamos en este país pero les cuento la última Café Salud Café Salud era una empresa cuando liquidan Salucop Café Salud era una empresa privada mal administrada y de los recursos de los colombianos les inyectaron 500 mil millones de pesos para colaborarles a ver si de pronto funcionaban mejor pero lo que es peor Café Salud fue comprada recientemente por un consorcio prestar Salud MediSalud MediMás y a esa empresa ¿saben cómo compraron Café Salud? el Estado espérate le prestó 250 mil millones de pesos de la plata de los colombianos para que la compraran y les dijo y les va a dar plazo para que la paguen mes a mes con la plata de la UPC es decir con la plata que le gira al Estado mensualmente para que atienda a los pacientes van a pagar la deuda con la que la compraran más el otro monto que no alcanzan a pagar a los actores o a los socios hoy menos de esa nueva EPS el Estado les debía un dinero entre sí se reconocieron la deuda y de la misma deuda que ellos tenían contra nosotros asumieron la dirección de la nueva entidad prestadora de salud es decir que no pagaron nada entonces a uno le dicen pero luego salen y dicen pero es que ese abuso de esas mamás que tienen quebrado el sistema por Dios eso es cinismo en este país hay plata el sistema de salud tiene recursos suficientes para poder hacer ¿cuál es el objetivo de un sistema de salud? la salud ¿cuál es la destinación que debería tener los dineros de la salud? es pagar tratamientos trabajadores terapeutas para la atención de la población prevención y promoción no esos chanchullos de esos negociados de esta gente que van por billones de pesos entonces ¿con qué cara la superintendencia de salud y el ministerio de salud tenían que regular esos negocios de café de salud y salud con qué cara y con qué honor con qué moral le van a decir aquí a la ciudadanía y a las mamás le van a decir a las personas que están exigiendo que a esos niños se les den tratamientos que no hay dinero eso no lo vamos a aceptar nosotros como gremio médico no vamos a aceptar eso pero ahí entramos a la pregunta de Airo la que tú me decías ahorita entonces ¿qué vamos a hacer? que tú me decías eso hay una situación todavía peor recientemente desde el Congreso de la República algún congresista interesado en el tema empezó a hacer una serie de convocatorias para trabajar el tema del autismo como somos poblaciones tan vulneradas y tan invisibles las mamás se sienten agradecidas que un padre de la patria se interese en su tema que va a que para importante aunque son servidores públicos que ganan 30 millones de pesos al mes con sus prestaciones sociales camionetas carros y su función constitucional es atender las problemáticas del pueblo colombiano eso no es ningún favor que hace ningún congresista de este país máxime con las deudas que tiene el Congreso de este país con el pueblo colombiano y empiezan a hacer eso estas audiencias nosotros como Federación Médica Colombiana la última audiencia se llamaba el papel de las EPS frente al protocolo como Federación Médica Colombiana nos llamó la atención ese título porque el problema no era el papel de las EPS y el Estado frente a los niños frente a la voz de problemática del paciente no, frente al protocolo y más o menos a nosotros nos llaman como Federación Médica Colombiana lo que ustedes tienen que decir en esa audiencia es esto porque lo que queremos nosotros es hacerle un reconocimiento al Ministerio de Salud que es el único que me dio a hecho algo porque al menos hizo un protocolo ahí hizo alguna cosa es que nadie le paraba a volar a eso entonces cualquier cosa que se haga ahí eso es que ir a aplaudir entonces ustedes como Federación Médica yo dije discúlpeme doctora nosotros como Federación Médica somos representantes del cuerpo médico tenemos 100 años de existencia somos consultores de la Corte Constitucional y del Gobierno Nacional y me parece un absoluto irrespeto que a nosotros si nos induzcan en una participación frente a una corporación pública como el Congreso que nos digan que lo que tenemos que decir o con quien tenemos que estar de acuerdo o no eso es un atentado contra la libertad que tenemos como ciudadanos y nuestra propia autonomía médica porque nosotros como médicos tenemos un concepto muy claro sobre el problema de discapacidad y las vulneraciones que se han dado sobre la población y nosotros nos retiramos de la audiencia esa fue la razón por la que como Federación Médica tuve la oportunidad de reunirme con el congresista el doctor Rafael Palau expresarle nosotros nos apartamos de este proceso dado que en nuestro lobby nosotros fuimos coautores de la ley estatutaria sabemos la importancia de participar en los procesos de decisión política con respeto y autonomía ante todo emitiendo nuestros conceptos ante los partidos políticos pero no vamos a aceptar digamos que a nosotros nos induzca nuestra participación nos retiramos y finalmente lo que ocurre ahí es que salen diciendo que van a en esa audiencia anuncian que van a lanzar un proyecto de ley de autismo y que radican ese proyecto de ley y el proyecto de ley es la legitimación total para que quede como ley para todos del protocolo nosotros en la Soformen participamos en esas dos audiencias que se han llevado y hemos rehusado nuestra participación y vocería para no avalar algo de lo que nosotros estamos de acuerdo por las razones que la doctora ya dijo el protocolo ha cumplido su función y es quizás cuantificar los costos que se llevan los tratamientos de los niños con discapacidad en especial con trastorno del espectro autista pero también en limitar el acceso a ellos por parte de muchas familias en nuestro actual profesional vemos la disminución de servicios y que muchos niños llevan muchos meses tratándole de que tienen una condición reconocida de que tienen meses de terapia pero la tramitomanía o el juego administrativo interfieren mucho con la oportunidad de sus servicios y en su calidad de vida nosotros no hemos participado pero el protocolo tiene el interés de ser llevado a una ley pasar por encima de las realidades de cientos de miles de colombianos el protocolo entró en vigencia ya lleva dos años y ahora la excusa es que ha funcionado perfectamente aunque la gente no lo haya entendido que es posible llevarlo a ley y a partir de ley explicárselos a todos de que si es efectivo y de que es una herramienta para poder darle una respuesta a las demandas que tienen nuestros niños entonces básicamente la ley presenta eso como lo dice en Airo artículo 7 elevar a ley de la república un protocolo yo le decía a algunos congresistas eso es como si nosotros sometiéramos al debate del congreso vamos a hacer un debate de control político sobre la guía clínica de la diabetes tipo 3 eso es de autonomía de la comunidad científica a la doctora nena y a mi no me pueden decir en una ley que es lo que yo voy a prescribir al niño o sea eso es irracional es absurdo y además de absurdo es inconstitucional el congreso de la república no puede legislar en contra de una ley estatutaria que protege la autonomía profesional y la autonomía del médico en las decisiones doctora va a parar que me interesa mucho que mis colegas hay una pena interrumpir esto pero yo quiero contarles yo trabajo en una edad metabólica desde hace 20 años el recorrido del país sensibilizando a los médicos que existían las enfermedades metabólicas hoy en día después de 20 años pues hay nutricionistas y hay médicos que se interesaron y fueron a Chile y hicieron un diplomado y bueno algo se dejó a nadie pero quiero contarles yo llevo 7 años siendo la nutrióloga de los dos grandes programas de fibrosis quística en Bogotá tenemos 500 pacientes y nosotros en noviembre 14 del 2015 socializamos con el ministro de salud hizo una reunión con todos los que con ciencia y las instituciones nos citaron para hacer las guías prácticas de manejo clínico de la enfermedad y yo hice parte del grupo de fibrosis quística la fibrosis quística tiene protocolos y guías y consensos europeos y americanos y canadienses y dentro de los de los guías de consensos digamos como que en la parte de antibióticos y toda la parte respiratoria está muy clara la dosis dos días y todo pero en nutrición en Europa casi no usan suplementos porque la mayoría de los pacientes no están desnutridos en Estados Unidos tampoco hay una gran cantidad ni en Canadá donde yo me formé ni en España los pacientes con fibrosis quística no son desnutridos pero en mi país el 99.9 son desnutridos y son vulnerables socialmente entonces cuando me tocó a mí la parte de nutrición yo llamé a la presidenta de la asociación de nutrición clínica quisiera parte de la guía porque creo que es importante que hubiese una nutricionista entonces la convoqué a ella y convoqué a una epidemióloga pediatra exaluna mía y sigo la guía y buscamos todo y en el consenso mundial dice usar suplementos es igual que usar alimentación normal con ese digamos con ese enunciado no era fácil para mí decir mis pacientes en Colombia sí necesitan suplementos porque eso es el que está dentrido hicimos toda la búsqueda con el epidemiólogo y presentamos la guía y el ministro de salud me dijo no le puedo negar nada de lo que usted está pidiendo doctora nunca entonces yo sí creo que los autónomos somos los médicos o los profesionales que trabajan con nosotros y les quiero contar en ese guía de nutrición están todos los suplementos que hay en Colombia y no en Colombia yo trabajo con Famisanar 9 PS y salud total a los de las 9 PS nunca la habían negado hasta el primero de febrero que empezó mi pres y yo les quiero contar mis pacientes de febrero esquística que es obligatorio darle vitaminas liposolubles porque tienen insuficiencia pancreática y tienen deficiencias minerales llevan desde febrero sin recibir las vitaminas ni los minerales porque no están en mi pres el último hace 15 días que estuve en consulta de la calle infantil uno de mis pacientes adultos llegó con 6 kilos menos descompensado de la diabetes y con la neuropatía diabética o sea realmente no hay un infarto porque el que está arriba quiere que yo siga haciendo la lucha pero yo sí quería doctora fíjense existe la guía aceptado el ministro de salud está en internet sin embargo a mis pacientes no le están dando lo que necesitan en este momento entonces los pacientes dicen doctor pero ustedes los médicos yo no puedo hacer nada desde el punto de vista dentro de la calle infantil porque me votan porque la calle infantil tiene que sobrevivir entonces lo que sí creo doctora es primero mire acaba hablando de mi marido pero me llamó y me dijo mira esto ha sido providencial venir a este a este congreso aquí a su por medio yo de verdad hice un esfuerzo para poder sacar el tiempo estoy súper embajada con muchas cosas pero siempre creo en la providencia y conocer a la doctora Corcho y conocer a Ligia Zayda creo que para mí primero va a ser muy importante doctora porque yo sí creo no vamos a hacer mucho pero sí creo que nuestros pacientes crónicos tienen doliente yo soy una de ellas y me parece que algo tenemos que hacer y yo creo que me va a tocar la voy a volver como tenga la Virgen de Guadalupe seca porque yo necesito defender a mis pacientes con filosofística quería decir esto porque mire existe la guía aprobada socializada con el ministro de salud sin embargo no están recibiendo por mi pres con una agravante doctora que sí me da pesar los médicos ahora le dicen a los pacientes yo la veo pero yo no hago mi pres ¿cómo? sí porque nadie quiere hacer mi pres entonces ¿qué hacemos con el paciente doctora? que siga convulsionando que sea descompensado eso le cuesta más al sistema y el sistema solo lo son los que estamos pagándolo entonces quería comentarles eso porque yo trabajo en dos instituciones privadas que son en San José Infantil académicas sin embargo mis pacientes siendo yo parte de la guía no le están dando lo que necesitan hay una gran lucha en esto y me parece preocupante a mí lo de los médicos doctora no puede ser que yo señor yo la veo pero no le hago la forma porque yo no hago mi pres eso me parece antiético y quiero decirse porque yo tengo compañeros que dicen mire yo no hago mi pres señora entonces yo no la voy a ver yo creo que eso también de parte y parte también hay doctor yo creo que es el que analizan gracias hay lugares en Colombia donde el aplicativo de mi pres aún no está siendo ejecutado eso es nuevo y se propusieron una meta de darlo a todo a nivel nacional unos dos años sin embargo en aquellos lugares donde aún no está rigiendo porque el aplicativo no se puede usar están actuando como si ya lo tuvieran entonces la negación o la dificultad para las medicinas los servicios los accesos se está haciendo para todos igual hay un otro tema interesante que enfrentamos en el sistema de salud para buscar un poquito de soluciones y cerrar el panel y es que los profesionales que están involucrados en estos temas frenaron su actualización y capacitación hace mucho tiempo y si nosotros no nos capacitamos y nos actualizamos no vamos a tener legitimidad ante un ministerio no vamos a tener legitimidad para respaldar una evidencia científica no vamos a tener legitimidad para que nos paguen más no vamos a ser uno solo en vez de ser montones para que una EPS reconozca una institución o unos servicios en alto costo y no se los quiera reconocer al precio más bajo porque los terapeutas médicos o gente involucrada lleva años sin capacitarse en nada entonces también es una responsabilidad de parte y parte si nos llevaron si nos llevaron a nosotros el protocolo a nivel de ley ¿qué tenemos que hacer? se van a cerrar los plazos de exclusiones donde casi los servicios para personas con discapacidad son las primeras exclusiones tenidas en cuenta ¿cuántas instituciones cuántos terapeutas cuántos colegios terapéuticos se han unido para hacer una carta representarse en ella y defender su trabajo? ¿cuántos? ¿cuántas personas? ¿qué podemos hacer nosotros? hay que tener digamos como una situación es que si hay un conflicto digamos entre la autonomía médica y la autorregulación y que el Estado empieza a asumir regulaciones si hay un conflicto ¿cuál es el conflicto? el conflicto central es la incidencia del complejo médico industrial y la industria farmacéutica que claro algunos de nuestros colegas tienen acuerdos inclusive para mandar medicamentos supremamente costosos y el sistema de salud en Colombia digamos tiene unos déficits financieros también dados el 30% por la industria farmacéutica por la sobreprescripción del médico en algunos casos por sus vínculos con la industria farmacéutica y en otros casos por su desconocimiento de las patologías que está digamos generando o que está viendo y por eso es importante en ese caso las guías los protocolos y todos los apoyos pero vuelvo insisto no como leyes quietas sino como o como leyes digamos inexcusables o que eso se vuelve el plan de beneficios porque aquí lo que nos están diciendo es que la guía el protocolo es digamos ya el plan de beneficios sino como guía del médico tratante para que el médico tratante tenga los elementos una cosa es la guía y el protocolo del médico tratante para ejercer un conocimiento científico legítimo otra cosa es el derecho a la salud porque es que una guía digamos porque es que están haciendo uso de estos elementos y muchas veces inclusive sin apelar a los contenidos de las guías y protocolos sino arbitrariamente el de la EPS no es que aquí no cubrimos pañales o la silla de redes por ejemplo ya están diciendo que la silla de redes porque eso no tiene evidencia científica el derecho a la salud tiene que ver con la dignidad humana ha dicho muy claramente la corte constitucional que un derecho nunca retrocede es decir si usted ya ganó porque un médico demostró que su pañal lo necesita porque tiene que ver con su dignidad porque usted es cara y porque eso tiene que ver con la salud porque la salud no es solamente la EPS debe reconocerlo eso está clarísimo entonces ellos están haciendo uso de eso pero de otro lado también la insuficiencia y la formación del médico por ahí tienen que ver condiciones materiales el médico de hoy está atravesando por la misma situación que muchos de ustedes y es la situación de no ser contratado muchas veces a destajo prestación de servicios información continua tener que operizado completamente o sea parte de lo que hizo este modelo fue romper la relación laboral de los profesionales de la salud para entrar a hacer negocios porque ahí te ahorras una cantidad de cosas cuando rompes las relaciones laborales empezas a hacer negocios porque te ahorras prestaciones sociales de santillas primas entonces generalmente te estás encontrando un médico y que ha sido formado en los últimos 25 años por este modelo en esas circunstancias entonces esa es una realidad que el médico enfrenta que no lo excusa porque la autonomía médica va ligada a la autorregulación y nosotros como sociedades científicas como gremios médicos si tenemos que dar un debate ético si tenemos que dar un debate ético frente a nosotros mismos porque evidentemente a mí también mis colegas me han dicho Carolina yo prefiero autocensurarme porque yo me voy a poner a llenar ejemipres allá verá esa gente y también es cierto que hay directivos de clínicas y hospitales que amenazan al médico si usted se opone a estas medidas nosotros simplemente nos retiramos entonces por eso el llamado y usted no sigue trabajando acá entonces tú tienes un médico coaccionado presionado y tiene que haber una claridad del cuerpo médico dirigente y representativo que interactúa con el Congreso de la República con el gobierno para ponerle coto también a esto que es un delito dijo la ley la presión sobre el médico en su autonomía entonces la autonomía profesional que no es solo el médico implica autorregulación y el principal debate hoy de la medicina colombiana hoy no hay otro es cómo ejercemos la autonomía médica y cómo nos autorregulamos porque lo que está diciendo el Ministerio de Salud es o se autorregulan o los autorreguló y cuando dije los autorreguló es bajo las políticas y el pensamiento del Ministerio contención del costo aquí no me interesa si le fue bien sino contención del costo ya porque finalmente si quisieran un sistema de salud sostenible financieramente sería mejor dar terapias decentes bien sustentadas porque a largo plazo ese paciente no va a tener reingresos o puerta giratoria como los pacientes míos que son los mismos en una puerta giratoria cada mes ingresan los mismos pacientes en la unidad de salud mental por negación de medicamentos por no adherencia por una cantidad de variables que no tienen que ver digamos con las variables biomédicas del ejercicio de la psiquiatría entonces inclusive sería un sistema de salud menos costoso pero es que hay poderosos intereses en este país para que este siga siendo un sistema de salud costoso porque es que hay mucha gente rentando y gente muy poco seria porque que uno dijera yo pues yo gano en horarios pero hago un buen trabajo el paciente mejora pero es que hay gente intermediando sentada que no le aporta nada del proceso de salud de enfermedad y está sacando plata sentada sin hacer nada sin aportar ningún valor agregado a la salud de los colombianos ni a la salud del paciente hay mucha gente rentando en todos los eslabones de la cadena hay gente sacando plata acá no hay forma de que un sistema de salud funcione así pero eso son funciones regulatorias también del gobierno entonces para terminar quiero de alguna manera hay que hacer un ejercicio ciudadano yo le decía a mis colegas hoy la medicina está más cerca de la política que de la ciencia porque es que hoy la política lleva el traste todo nuestro ejercicio científico todo nuestro conocimiento científico cayó quedó en cero quedó en cero en el momento en que una política pública niega que eso pueda beneficiar la vida de la gente entonces hoy nosotros necesariamente tenemos que pensar las políticas públicas de salud tenemos que incidir éticamente en ellas en el caso específico de esta población estén atentos a lo que vaya a pasar en el Congreso de la República estén atentos porque no ha sido un proceso muy legítimo en el sentido de que así como ocurrió con el protocolo en el sentido de que hoy ya las discusiones del ámbito de lo clínico también son con las asociaciones de pacientes es decir la alianza científica ya no es el positivismo médico que está por allá en el laboratorio sino que también hay consensos con pacientes y tienen que tener unas metodologías muy claras y son temas muy discutibles me decía ahorita Betsaida que ella había leído el protocolo por ejemplo autismo y ella es una mujer de alto reconocimiento científico digamos es la mayor evidencia científica en el mundo reconocida a nivel internacional sobre terapia sabe ella me decía pero es que yo esto no habla de ABA o sea desde el punto de vista de la ciencia ni siquiera se recoge ahí entonces además científicamente tampoco tiene una validez que implique que haya un consenso porque hay muchos cuestionamientos pero entonces además lo quieren elevar a una ley pero entonces además de elevarlo y eso va a tener una vulneración muy grande entonces yo sí creo que es importante que las organizaciones de padres madres las asociaciones científicas lean revisen y pueden hacer llegar sus pronunciamientos sus planteamientos de fondo a los congresistas de la república porque un congresista de la república es un hombre que está discutiendo 50 temas de este país y está decidiendo sobre una cantidad de cosas a veces malintencionadamente otras veces hasta bienintencionadamente uno puede hacer daño porque uno de pronto no entiende terminó siendo orientado por la ruta de tantos intereses que hay en este país alrededor de posicionar un tema o el otro entonces leer atender quienes trabajan con autismo que está pasando allí que va a pasar y ejercer sus pronunciamientos porque eso pesa mucho para un congresista un pronunciamiento de la sociedad civil y más en época electoral yo no me voy a poner a votar una cosa si veo que eso es un enredo confuso que ni siquiera ya lo entiendo y que ni siquiera ha habido consenso social el consenso social es lo que da poder en el congreso de la república para que algo se apruebe pero si se detecta una ruptura social y sobre todo estos temas tan sensibles para la población temas que tienen tanto que ver con las opiniones médicas y científicas que no fueron tenidas en cuenta que no han sido escuchadas yo creo que eso podría ser importante entonces yo creo que eso podría ser como una estrategia de movilización y de que nosotros estemos al tanto de esas políticas públicas como vemos unidos es que hacemos las transformaciones tener un voto inteligente exigir por ese voto por algo lo dimos tenemos en nuestras manos una población muy grande actual y una que viene porque cada día la incidencia de estos síndromes es mayor y a ellos es que tenemos nosotros que brindarles un mejor panorama y un mejor escenario llegar al litigio estratégico y colectivo defender nuestros niños frente a un programa y una institución que verdaderamente corresponde a ellos evitar el juego de la mediocridad la nueva actualización en trabajar en organizaciones que en realidad están haciendo un daño ético a la labor profesional de ustedes a las ambiciones personales de las familias y sobre todo el porvenir de los niños así cerramos este congreso este panel gracias por creer en esta iniciativa los esperamos la no entrante en una nueva versión y gracias por acompañarnos a todos muy amables aplausos gracias